Y a Fernanda Callecon, Rodrigo Escobar, faltan dos pop latino, faltan dos caños en esta noche. Señores, se viene Rodrigo María Fernanda, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Fer! ¡Venga! Yo vengo con cosa buena para mi pueblo, traigo amor, traigo ese suero, que negra los corazones del mundo entero. ¡Venga! Con dolor, palmar de amores, nada como el tráfico de mis tambores, que hay que ir hacia la calle dejando entrar los problemas. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. ¡Venga! Pégate un poco más, pegaba los tambores, olvida los temores. ¡Venga! ¡Venga! Pégate un poco más, y vuelve esas caderas, mamita con la buena, que a mí me ponen mal. ¡Venga! 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 Pégate un poco más, que llamaron los tambores, olvida los temores, que tiempo se los hace. ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Eso! ¡Muy bueno! Señores María Fernández Cachicón, Rodrigo Escobar, con toda la gente que...